Somos Compositor Martillartu y estamos en la Rigorrega, en el polígono Martillartu. Nuestra empresa nació en el año 2000 como mecanizador Martillartu. Inicialmente nos dedicábamos a la mecanización de termostables. Termoplásticos y pequeños montajes. En estos más de 20 años hemos crecido multiplicado por 10 la plantilla inicial. Actualmente contamos con tres unidades de negocio. Mecanización de precisión, contamos con tornos y centros de mecanizado. Corte por chorro de agua, tenemos una máquina de cinco ejes. Diseño y fabricación de piezas en SMC. Además tenemos una línea de pintado de robotizada y una máquina de compresión. Nos especializamos en la fabricación de piezas de SMC para diversos sectores como transporte, eléctrico, telecomunicaciones, construcción, automoción y ferrocarril. El motivo de nuestra participación en este programa era porque necesitábamos encontrar nuevos mercados. En los últimos años hemos crecido tanto en el número de personas empleadas como en instalaciones. Y bueno, por estos ambos motivos vimos imprescindible apostar por métodos productivos acuerdes a la industria 4.0. Que nos permitiesen al final ajustar al máximo nuestros costes y estuvieran alineados con nuestros objetivos de entrar en estos mercados altamente competitivos. La solución que buscábamos era automatizar los procesos, reducir el desgaste del personal de producción a fin de ser más competitivos. Por lo que este año comenzamos con la incorporación en nuestro proceso productivo de dos robots con los beneficios que ello conlleva. También tenemos previsto a comienzos del 2022 incluir diferentes sensores en todas nuestras prensas para tener un control total de la producción. Datos reales en tiempo real desde cualquier lugar. Estas inversiones e implantación están coordinados desde gerencia junto con los departamentos de calidad, producción y gestión. En paralelo se ha apostado por una colaboración estratégica con otra empresa. Lo cual nos va a permitir acceder a nuevos mercados que ampliarán nuestro abanico de productos. Por el momento se han obtenido mejoras en tiempos y disponibilidad, ya que lo hemos aplicado en una de las prensas que utilizamos para realizar la compresión del SMC. El próximo paso es extenderlo al resto de prensas y dotar de sensores a toda la línea del SMC. Además de las mejoras ya mencionadas, también nos proporcionará datos acerca del mantenimiento, posibilitando el paso de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento predictivo. Todo ello facilitará el trabajo, no solo del área de producción, sino que posibilitará una mejor gestión ambiental de los residuos, como pueden ser el aceite del circuito de la línea, la vida útil de los elementos de máquina, como por ejemplo resistencias y, por supuesto, la eficiencia del proceso. Percibimos el futuro con optimismo. Tenemos varios proyectos que esperamos se resuelvan positivamente en los próximos meses. Y esto se traduciría no solamente en un aumento de la producción, sino también en personal, que es importante para nosotros. Para ello son imprescindibles las mejoras ya ejecutadas hasta el momento y las que están por ejecutar. Y, por supuesto, seguir participando en proyectos que se nos presenten, ya bien desde una colaboración con otra empresa o cualquier proyecto que las agencias vascas o los diferentes centros tecnológicos nos puedan ofrecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!